Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de CISAR en el que vamos a terminar ya con el tema de las excepciones, aunque es algo que vamos a tener que utilizar a lo largo del curso y en general a la hora de programar en CISAR, así que de una forma u otra nunca dejaremos las excepciones, siempre estaremos manejándolas. Vamos a ver en este vídeo concretamente, para terminar con las excepciones, el uso del bloque FINALLY. ¿Qué es esto y para qué sirve? Bueno, pues ya sabemos para qué sirve el bloque TRY-CATCH. Si el código tiene éxito, el flujo de ejecución entra en el TRY, ignora el CATCH y continúa la ejecución del programa. Si el código no tiene éxito, si el programa falla por algún motivo, bueno, pues entonces parte del TRY o el TRY entero no lo ejecuta y pasa a ejecutar lo que hay en el CATCH. Esto en algunas circunstancias puede tener problemas, tanto si el programa tiene éxito como si no. Imaginaos un programa en el cual dentro del bloque TRY hay una llamada a otro método y el flujo de ejecución cuando llega a esa llamada, pues salta, ignorando por supuesto el CATCH y también ignorando las líneas de código que pudiera haber a continuación del CATCH, yéndose directamente al método al que ha llamado. Puede ser que en ese método al que ha llamado, el programa se detenga por muchas circunstancias diferentes. En ese caso, las líneas de código que saltó para ir al método quedan sin ejecutar. Y lo mismo ocurre si el programa, pues por algún motivo, falla, lanza una excepción y esta es capturada. Puede ser que dentro del CATCH haya también una llamada a ese método y ocurra lo mismo, ¿no? Que el flujo de ejecución se dirige al método saltándose todas las líneas que hay entre medias. Y también puede darse el caso de que dentro del TRY, pues haya código que queremos que se ejecute siempre. Entonces, si salta una excepción, podría dar lugar a que esas líneas dentro del TRY no se ejecutaran. En el caso de que tengas en un programa de Sysarp código, esto también vale para otros lenguajes de programación, no solamente para Sysarp, ¿no? En el caso de que tengas un código que necesitas que se ejecute siempre, tanto si el programa lanza una excepción como si no la lanza, utilizamos el bloque FINALLY. Con el bloque FINALLY nos aseguramos que lo que hay en su interior se va a ejecutar siempre, tanto si el código, el flujo, entra en el TRY como si entra en el CATCH. ¿Bajo qué circunstancias o escenarios esto es necesario? Muchos. Pero en general se suele utilizar, pues casi siempre, con temas de bases de datos y con lectura de ficheros externos. Así que a estas alturas del curso, pues todavía no estamos en disposición de abordar estos temas del todo, porque no hemos visto estas cosas. No obstante, ahora después voy a elaborar un pequeño ejemplo para ilustrar cómo se utilizaría el FINALLY. En general, el FINALLY lo vamos a utilizar siempre que necesitemos liberar recursos en un programa. Por ejemplo, si hablamos de bases de datos, veremos en un futuro que hay que abrir una conexión y esa conexión debe permanecer abierta siempre que estemos accediendo a la base de datos. El tener esa conexión abierta consume recursos. Entonces, si dejamos de utilizar la base de datos, esa conexión debería de cerrarse para liberar recursos. Bueno, pues el cierre de la conexión de la base de datos viene muy bien meterlo en el bloque FINALLY, para que nos aseguremos siempre de que se va a ejecutar ese cierre de conexión. Y lo mismo ocurre cuando hacemos una lectura de ficheros externos. Cuando leemos ficheros externos, de una u otra forma se abre un canal de conexión con el sistema de archivos, por ejemplo, y eso consume recursos. Si ya no necesitas acceder a esos ficheros externos, conviene cerrar ese canal de conexión. Y ese cierre, pues también suele colocarse siempre dentro de un FINALLY, para asegurarnos de que siempre se liberan recursos. Esos son los escenarios, las circunstancias. Vamos a elaborar un sencillo ejemplo, simplemente para ver cuál es la sintaxis del FINALLY. Mirad, tengo en el escritorio un pequeño fichero de texto al cual he llamado TIRAR TXT, porque es justo lo que voy a hacer cuando termine este ejemplo, tirarlo, el cual tiene un texto. Hola alumnos de C-SARP. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser elaborar un programa de C-SARP que acceda a este fichero de texto para leer la información que hay en su interior, a ver si somos capaces. Vamos a tener que ver algunas cosas que todavía no hemos visto en el curso y que veremos más adelante, pero bueno, no es muy complicado. Vamos a tener que abrir una especie de conexión con nuestro sistema de archivos y esa conexión debería de cerrarse para liberar recursos. Y ese cierre, como decía antes, lo meteremos en el FINALLY. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues ya tengo aquí preparado en Visual Studio un nuevo proyecto al cual he denominado ejemplo FINALLY y no tiene nada, simplemente está el main vacío. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es crear una instancia de la clase StreamReader y eso lo haríamos de la siguiente forma. No os preocupéis por este código porque lo veremos con más detenimiento más adelante en el curso. System.io.streamReader y a esta instancia pues la vamos a llamar por ejemplo archivo y vamos a iniciar esta instancia en NULL. Bueno, voy a corregir este pequeño error de sintaxis que tengo aquí. En definitiva, lo que pretendo almacenar en archivo es el archivo que acabáis de ver que tengo en el escritorio. La ruta, apuntar, abrir un canal, un StreamReader hacia ese archivo para poder acceder a la información que hay en su interior. Y eso se va a almacenar ahí, en archivo. Y ahora pues elaboraríamos un bloque DriveCatch. Vamos a dejar el catch con una excepción genérica para no complicarnos y de momento lo dejamos así vacío. El fichero de texto podría estar formado por varias líneas. En nuestro caso solamente tiene una, pero con el código que voy a hacer a continuación si tiene varias líneas funcionaría y para ello necesito crear una variable de tipo String a la cual voy a denominar línea donde se irán almacenando pues aquellas líneas que tiene el fichero. Y luego voy a crear una variable contador pues para ir avanzando línea a línea. Una vez que hemos hecho esto, a continuación pues declaro una variable de tipo String a la cual puedo llamar Ruta o puedo llamar Path donde voy a almacenar la ruta a este archivo. Así que esto sería igual a arroba y ahora pues para no equivocarme voy al escritorio, accedo a las propiedades de este archivo y copio la ruta desde la ventana de propiedades. Así que aquí Control-V agregando una barra inclinada y el nombre del archivo que es tirar.txt. El arroba va justo antes de las comillas. Ahí. A continuación tenemos que decirle a nuestro programa que dentro de esa variable de tipo String Reader se debe almacenar pues la ruta a ese archivo, ¿no? Abrir el canal hacia ese archivo, hacia ese path. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Archivo debe ser igual a newSystem.io.StringReader. A ver si te tengo por aquí. Y le pasamos como parámetro al constructor de StringReader el path, es decir, la ruta al archivo. Bueno, pues ya tengo almacenado en archivo la ruta a este fichero. Y ahora, bueno, pues debemos recorrer lo que hay dentro de ese fichero y eso lo hacemos con un bucle while, de tal forma que le digo mientras, pues haya líneas para leer, es decir, while línea igual archivo.readline y mientras esto sea diferente de nulo, es decir, mientras haya líneas de texto. Es en definitiva lo que le estamos diciendo con este while. Abrimos llave y nada, pues me escribes esa línea, así que un console.readline de la línea que estés mirando en este momento y pasamos a la siguiente línea. Y para ello, pues incrementamos la variable contador. Y en el caso de que todo esto falle, porque en principio este sería el código necesario para leer lo que tenemos en ese archivo, pues entraríamos en el catch y aquí pues haríamos un console.readline y por ejemplo que nos diga así un error genérico, ¿no? Sin profundizar en qué motivo nos da el error. Error con la lectura del archivo. Bien, esto tal y como está, sin haber construido todavía el final y si guardamos cambios y si ejecutamos el programa debería de funcionar. Es decir, ahora en cuanto pulse control F5 debería de salir en consola el texto que había dentro de ese fichero tirar. Control F5, esperamos a que abra la consola y fijaos como me dice hola alumnos de CISAR. Funciona. En el caso de que el fichero no exista, vamos a poner una ruta errónea. Acabo de modificar la ruta, evidentemente no va a encontrar este fichero. El flujo de ejecución saltará al catch y lo que vamos a ver en consola es error con la lectura del archivo. Si guardamos cambios y ejecuto nuevamente, error con la lectura del archivo. En el caso de que no tuviéramos este código dentro de un bloque try-catch, pues saltaría una excepción sin capturar. Bueno, el tema está en que podría ser, no es el caso porque son programas muy sencillos todavía en estos comienzos del curso, ¿no? Pero podría ser que dentro de este bloque try hubiese código que necesitamos que se ejecute siempre, a pesar de que el programa caiga. Podría ser también que ese código que queremos que se ejecute siempre, pues lo tenemos en el catch. Y podría ser también que tuviéramos ese código a continuación del catch. Da igual. El caso es que si tienes un código que necesitas que se ejecute siempre, lo suyo es crear un bloque finally. En este caso, lo más adecuado sería cerrar el string reader que tenemos abierto. Esto lo que ha hecho ha sido abrir un canal de comunicación con nuestro sistema de archivos, un string reader, para poder leer el fichero. Y eso está consumiendo recursos de la máquina. Si este programa hiciese más cosas y no cerramos el string reader, pues estaríamos consumiendo recursos y nuestro programa tendría que continuar haciendo tareas con menos recursos, porque está el string reader sin cerrar, a pesar de que no lo necesitáramos para nada. Entonces, en ese caso, lo que haríamos sería lo siguiente. A continuación del catch, construimos un bloque finally, y es aquí donde cerramos el string reader, donde cerramos el archivo. Y lo haríamos de la siguiente forma. Si archivo es diferente a nulo, porque claro, si es nulo, no hay nada que cerrar, y además, en ese caso daría un error, pues archivo.close. Ahí está. Y ahora, simplemente para tener un feedback de que efectivamente el flujo entra en el final y tanto si falla como se acierta, pues aquí, un console.rightline, diciéndole, por ejemplo, conexión con el fichero cerrada, o algo así. Lo mismo ocurriría con las bases de datos. El cierre de la conexión con una base de datos, casi siempre, siempre, se coloca en un finally para asegurarnos de que esa conexión se cierra. Bueno, si guardamos cambios, voy a poner otra vez la ruta correcta, que la había dejado ahí mal, corrijo la ruta, guardamos cambios, y volvemos a ejecutar el programa con control F5, no he guardado cambios, perdonad, control S, bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Control S, control F5, ah, que tengo la ruta mal, bueno, da igual, lo iba a hacer primero acertando y después fallando, ¿no? Fijaos que no encuentra el archivo porque la ruta es incorrecta, se llama tirar, y he puesto tira. Bueno, pues me dice error con la lectura del archivo, pero fijaos de que a pesar de que entra en el catch, también está entrando en el finally, conexión con el fichero cerrada, o sea que está entrando correctamente en el finally, nos está ejecutando el código del finally. Si ahora el programa va bien, voy a poner la ruta correcta, tirar, control S, F5, bueno, pues lee el archivo, hola alumnos de C Sharp, conexión con el fichero cerrada, vuelve a entrar en el finally. Este es el uso que se le suele dar. Puede ser que muchos de vosotros, a pesar de que os he dicho de que pueden existir llamadas a métodos y muchas cosas que hagan que el flujo de ejecución salte de un lado a otro, digáis, esto funciona exactamente igual si le quito el finally y escribo el console.rayline y cierro el archivo justo a continuación del código. En este programa, sí, porque es muy sencillo. Pero en el caso de que hubiese instrucciones go to, que no se recomienda, o en el caso de que hubiese llamadas a métodos, el flujo de ejecución se saltase estas líneas que están a continuación del catch, si no hay un finally, pues nunca el flujo de ejecución volvería ahí a leerlas, ¿no? Con el finally te aseguras de que siempre el flujo de ejecución pasa por ahí. Y de esta forma, la conexión se cierra, se liberan recursos, y en el caso de que el programa realizara más tareas, pues esas tareas ya las realiza con los recursos liberados. Y bien, con el bloque finally terminamos con las excepciones. Así que vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos, y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.